¡Qué casualidad! Nada más bien Esmeralda Ramírez aquí con nosotros y todo el foro se enloquece. Les trajo desayuno. Les trajo desayuno. Cumplió, ¿eh? Cumplió porque lo había dicho y cumplió. Les cumplí porque la semana pasada les dije que les había prometido el desayuno. No se los había prometido, pero hoy les cumplí. Eso. Pastes desde Pachuca. Son originales. Gente de palabra. Ah, claro. Lo que con la boca se dice, se sostiene. Ah, ok. Ah, caray. Ok, ok. Ok, muy bien. Se sostiene. Oye, ¿y qué es? ¿Pan dulce? El paste es harina y adentro le puedes poner... Carne, ¿no? Le ponen carne. O dulces o... Son de Pachuca, ¿no? De Pachuca. Y eso a las mujeres no nos puede como que fomentar la flacidez o algún problema en el cuerpo, qué sé yo, acumularse de la grasa. Es hermosísima. De la flacidez nadie nos vamos a salvar porque es envejecimiento, literalmente. Claro. Eso es. O sea, es parte de... Sí, es parte de la naturaleza. De la naturaleza. De la gravedad. Exactamente. Fíjate que se da... La flacidez es la pérdida de la elasticidad de la piel. ¿Por qué? Porque se rompen las fibras de elastina, que son las que nos dan esa elasticidad, y entonces con la disminución del colágeno, que es lo que nos da la resistencia, pues ahí se envejece la piel. Es diferente a la celulitis. Es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. La flacidez se da principalmente en lo que es el óvalo de la cara, la papada, los brazos, ese dichoso murciélago, en el abdomen, pero en la cara, bueno, es muy evidente porque se empiezan a marcar los nazogenianos. ¿Y hay factores que incrementan esta flacidez? Definitivamente. ¿Como cuál? Uno de los factores es la falta de oxigenación pulmonar, es decir, no hacer ejercicio, la falta de hidratación, una dieta baja en proteína, pero sobre todo es la disminución del colágeno. Hay que recordar que el colágeno lo dejamos de producir a los 22, máximo 24 años, señor. ¡Qué tristeza! Oye, pero lo podemos consumir, por ejemplo, en un licuado, una cucharada de colágeno hidrolisado, ¿sí funcionará? Sí, sí funciona, o todo lo que traiga en colágeno, pero ya cuando se da, esa es como una prevención, y detener un poco el proceso degenerativo es normal, por decirlo. También la gente que fuma, o sea, el tabaco es buenísimo para que se te cuelgue todo. O sea, nos ayuda, más bien, nos afecta, nos ayuda a lograr la flacidez a más temprana edad. Así es, exactamente, podemos ver. También el bajar esas dietas excesivas de que baja 5 kilos en dos semanas o en una semana o 30 kilos, porque es como un globo, o sea, inflas la piel, entonces al desinflarla, bueno, pues se cuelga. La flacidez y además estrías, ¿no? Así es. Oye, ¿y hay tratamientos? Por ejemplo, ya sabes, estos masajes, ¿y este tipo de cosas ayudan o realmente no? Sí, sí, ayudan y mucho, gracias a Dios, la tecnología, este ahorita, gracias a la tecnología. Muy bien. Una es las infiltraciones del ácido hialurónico, las infiltraciones de sílice orgánico, que es un mineral, va directamente a lo que es la flacidez, pero algo que es muy efectivo, así este, porque no es invasivo, es la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia justamente nos ayuda a la producción del colágeno, eso que ya no estamos produciendo de forma natural, la radiofrecuencia ayuda a estimular el colágeno que todavía, o sea, que tenemos, obviamente siempre lo vamos a tener, simplemente es como si no lo fuéramos desgastando, se va disminuyendo. Va disminuyendo. Exactamente, hay un tratamiento escuchado que se está volviendo famoso, pero que sí es costoso, Ultherapy, me parece, que es como radiofrecuencia en rostro, y es para esto, ¿verdad? Sí, así es, de hecho es una radio, es una radiofrecuencia, es que las radiofrecuencias son diferentes, la radiofrecuencia es la potencia que emite, o sea, la luz que emite, pero existen diferentes y es corporal, se puede trabajar en todo el... Ah, no solo en rostro. No, en cuello, en brazos, en piernas, en glúteo, en... absolutamente, porque somos piel, somos piel, ¿no? Es nuestro órgano más... Digamos que estos son procesos no invasivos, pero ya una cirugía también ayuda, pero ya es algo un poco más drástico, ¿no? Sí, pero por ejemplo, salvo que hayas perdido 70, 80 kilos por un bypass, bueno, pues ya es como vale la pena que te corten todo, ¿no? Pero imagínate que traigas, no sé, la papadita, te acordás de que ya, pues operen el brazo y también opéreme, y la espalda también, entonces, este, sí son mucho, o sea, digo, son, sí sirve, obviamente, pero la apariencia de la piel sigue un poco, sigue flacida, te quitan el exceso de piel y sirve. Y lo ideal sería prevenir, ¿no? No tener que llegar a una cirugía. Pues sí, ¿cómo lo podemos prevenir? Otra vez, con hidratación, con una dieta alta en proteínas, se lo repito, bueno, con el ejercicio, consumiendo colágeno, o sea, complementos, exactamente, complementos, y bueno, pues haciéndote tus masajes, terapias, con radiofrecuencia, cualquier cosa, este, por ahí están mis contactos. ¿Tú quieres una asesoración? Así es, cualquier, los asesoro, este, vía telefónica, vía mail, como ustedes. Perfecto. Oye, te quería preguntar, por ejemplo, a las mujeres que tuvieron un embarazo, que a pesar de que están jóvenes, su abdomen a veces no les queda igual, ¿qué les recomiendo a esas personas? Pues yo de entrada les recomiendo que primero, este, le hagan más al doctor, si están pensando en una lipectomía, que normalmente no se llega a tanto, cuando lo atiendes inmediatamente. La radiofrecuencia, porque lo puedes hacer a los 40 días de que haya nacido, entonces te ayuda también con las estrías, te ayuda con la flacidez, cómo se estiró el vientre, entre, bueno, pues hablábamos de estrías, de la flacidez, por eso estamos, este, hay que ayudarnos porque luego viene la depresión posparto, y luego verte uno así, como globo desinflado, pues peor, ¿no? Porque la flómenos quedan igual. Todas esas situaciones, pero de la flacidez nadie nos vamos a salvar, solamente, este, por eso hay que estar muy al pendiente, dándonos nuestros, nuestros servicios. Nuestros ayudaditas. Nuestros ayudadotas, así es. Muchísimas gracias, es muy hermosa, no, al contrario, tenerte aquí. Ahí están tus redes sociales en pantalla. Gracias, vamos con Archie, adelante. ¡Gracias!